Palabras de Amor Quiero que me digas palabras de amor Quiero que me quieras Si tú me quieres siempre seré tuya Porque me estoy muriendo por tu amor Si tú me quieres abrázame fuerte Fuerte, muy fuerte, apasionadamente Hasta que me encontré contigo Un verdadero amor no había sentido Al final podré decir No hay nadie mejor que tú Y te sigo queriendo cariño con el corazón Quiero que me quieras cariño Ay como te quiero Porque te quiero Vendame tu corazón Quéreme como te quiero Que me muero por tu amor Quéreme como te quiero Háblame cositas lindas Quéreme como te quiero Cositas lindas de amor Quéreme como te quiero Es que nunca había sentido Quéreme como te quiero Este verdadero amor Quéreme como te quiero Quéreme como te quiero Abrázame fuerte Voy a quererte siempre Fuerte, muy fuerte Abrázame fuerte Voy a quererte siempre Voy a quererte Abrázame fuerte Voy a quererte siempre Tuya para siempre Abrázame fuerte Voy a quererte siempre Apasionadamente Música Música Te siento que bien Quéreme como te quiero Quéreme mucho Ay, quéreme Quiero que me digas Quéreme Palabras de amor Ay, quéreme Quéreme Quiero que me quieras Quéreme Como te quiero yo Ay, quéreme Y así podré decir Quéreme No hay nadie como tú Nadie como tú Música Música